encapuchado. Acá tenía su cuchillo grande y acá tenía su lente, su láser. Su láser tenía. ¿Cómo han visto? Nos querían agachar y nos querían agachar así. Nos querían agachar. Acá había un chiquito de clave. Estaba así. Estaba haciendo así. Ya pasó por ahí. Ahora nos tocamos y nos llevamos a correr por allá. Nos querían rubrar, ya no llegaba su láser. Ya nos llevaba hasta allá. Vamos a ir corriendo, nos esperaba hasta allá. Nos queríamos y ya va. Yo cuando yo vení de la reunión, yo les dije, estaban asustadas de verdad. Estaban asustadas. ¿Qué tienes, chiquito? Mamá, dices, acá he visto algo. ¿A qué no ocurre eso? A las cuatro. Estaban asustadas, pero ellos, mi hijito, nunca, nunca mienten. Siempre dicen la verdad. Mamita, dices, no asustadas. ¿Acá lo has dejado, mamá? ¿Ahí lo has dejado? No, yo les llevaba y ellos han venido con sus amiguitas. Estaban jugando acá sentados. Ellos han visto así como un bulto negro ha bajado. Así como ese, ese palo de allá hay una, una oscuridad de un palo. Así, así han visto. Pero dice, ellos también la han reconocido. Estaban diciendo que tenía su cuchillo. Así, eso, eso, todo. Acá tenía un cuchillo chiquitito. ¿Y qué es? ¿Un gringo? ¿Qué cosa es blanco? Era un gringo, un gringo. Era todo blanco y acá era puro negro, pez fierro. ¿Y acá era pez conmigo? ¿Aquí acá era conmigo? Huequito. Un huequito. Y acá tenía su lacer. Acá tenía su lacer y este, conmigo. En su común visor tendrá capaz de noche, ¿no? Que mira, hay un visor. Lo que dice, lo que dice común visor. Si, este visor te permite ver de noche. Como llega tarde, un poco tarde ya también. Ajá. Porque está medio oscuro encima. Sí, no, es verdad, nunca, mi hijito, habla mentira. Siempre yo le he dejado. Él nunca ha visto ese tipo de cosas. Ahora tienen que reunirse para ver cómo está. Están llamando, ¿no? Sí, ¿no? Están llamando, mi hijito. Sí, profesor, eso, mi hijito, nunca hace tipo de... Es un negro encapuchado. ¡Negro!